Cantente y romántico Te tuve que mentir y sé que fue un error Yo nunca quise herir ni lastimar tu corazón Perdona por favor, mi tonto corazón Que por querer jugar también de ti se enamoró Te tuve que mentir, como me duele el alma Te tuve que intentar, amor, amor, que yo te amaba No sabía que yo era quien me engañaba Que me iba a enamorar de ti, de ti, de ti, amor Con toda el alma Amor, nunca quise lastimar tu corazón Te tuve que mentir y sé que fue un error Yo nunca quise herir ni lastimar tu corazón Perdona por favor, mi tonto corazón Que por querer jugar también de ti se enamoró Te tuve que mentir, como me duele el alma Te tuve que inventar, amor, amor, que yo te amaba No sabía, no sabía que yo era quien me engañaba Que me iba a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti, amor Te tuve que mentir, como me duele el alma Te tuve que inventar, amor, amor, que yo te amaba No sabía que yo era quien me engañaba Que me iba a enamorar de ti, de ti, de ti, amor Con toda el alma No sabía que yo era quien me engañaba Que me iba a enamorar de ti, de ti, de ti, amor Con toda el alma